Después de estos actos le consultamos al director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Buck, quien se refirió también a que estos hechos atentan contra la estigmatización y también contra los derechos que tienen los periodistas y los comunicadores sociales en el país. En primer lugar, no solamente se trata de una agresión física a un periodista que se está cubriendo, sino que también hubo adjetivos descalificándolo y deslegitimando su trabajo, diciéndole guerrillero y otro tipo de adjetivos que, por supuesto, lo que hacen es amplificar un discurso de estigmatización. Es uno de los problemas que más afecta al periodismo. Y aquí hay una responsabilidad muy clara de las figuras políticas y públicas que constantemente están alentando la idea de que los periodistas y los medios de comunicación hacen parte de unos bandos. Y es que, según Buck, este acto también se suma a todas las vulneraciones que tienen los periodistas todos los días, pues dice que por lo menos cada día dos periodistas se han visto vulnerados por alguna situación a su acto de poder informar a la sociedad colombiana. Escuchemos lo que dijo. En el 2023 registramos 187 casos de periodistas amenazados. Muchas de estas terminan en que los periodistas dejan de investigar, dejan de lado las publicaciones que están haciendo. En otros casos también tienen que salir de sus regiones. Esto ha sucedido, por ejemplo, con periodistas del Putumayo, de Arauca, de Nariño.